Bien mis amigos, seguimos disfrutando de idioma deporte a través de como siempre lo hacemos de Atel Americana de Televisión. Recibimos en el día de hoy la visita de Daniel Sandoval hablando de un programa bien interesante sobre lo que es la disciplina del buceo. A continuación ustedes están viendo en pantalla lo que es nuestras vías de contacto, nuestro correo idioma deporte arroba atel.tv para cualquier sugerencia está por supuesto bienvenido. De igual manera estamos en el Twitter como arroba idioma deporte tv puede seguirnos por allí por esa importante red social y conversar en 140 caracteres con todo el equipo de idioma deporte para que por supuesto hablemos de lo que es el deporte. Vamos a continuar esta entrevista bien sabrosa hablando de lo que es el buceo con Daniel. Hablábamos ya de lo que es la preparación previa a lo que es realizar un curso de buceo pero ahora vamos a hablar específicamente del curso. Ya como tal ya cuando tú te inscribes decís sí efectivamente voy a comenzar en esta aventura pudiéramos llamarlo como lo es el buceo. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Que bueno el buceo como tal es como una carrera ok y se puede hacer como una carrera primero en muchas partes del mundo por tiempo como Aruba, Curaçao, Bonaire o Miami la gente va de vacaciones no tiene tiempo para hacer un curso no sabe realmente que involucra hacer un curso de buceo. Y hay cursos breves de un día que se llama Discover Escuba Diving o Trae Escuba que sencillamente es como una preparación muy sencilla y va la persona de la mano de un instructor y hace como una muestra. Es como que de una bolsa de caramelos te dan un caramblito. Si te gusta. Algo muy básico. Sus compras el paquete completo. Luego de ahí tenemos un curso ya que se llama Open Water Diver o buceo de aguas abiertas ok. El curso es el curso base de todo lo que tiene que ver con el buceo en el mundo. Sea buceo técnico, comercial o recreativo. Efectivamente. Estamos viendo en pantalla bueno parte de lo que es la preparación. Ustedes pudieran ilustrarnos mejor ya que ustedes son los buzos realmente. Bueno la primera parte del curso es una parte teórica que se hace normalmente en la ciudad o en la escuela. Hay una parte de autoestudio ahora porque cada quien trabaja. Tenemos el día completamente full. Y luego se complementa con una práctica en piscina donde se aprende a utilizar los equipos de buceo. Se aprende a trabajar con un compañero de buceo porque es una actividad de mínimo siempre de dos personas. No es una actividad solitaria. Es una actividad de grupo. Es una actividad de buscar amigos, de conocer nuevas personas. Y luego vamos al mar donde hacemos todo lo aprendido teóricamente y en piscina. Pudiéramos decir entonces que va desde lo básico hasta ya lo extremamente avanzado por darle algún calificativo. Sí, no tanto así. Digamos que el curso tiene como tres etapas en lo que te desarrolla progresivamente hasta que tú logras completar skills. O técnicas adecuadas para que tú puedas desarrollarte bajo el agua de modo seguro y cómodo que es lo ideal. La gente que va a bucear va a relax, a salirse de la rutina, a olvidarse de la ciudad, de las colas, del trabajo, del estrés, etc. Hay que llamar la atención también, Daniel, acerca de lo que es ser buceo. Y de las personas que deseen realizar un curso de buceo en algún punto de sus vidas, que el buceo es uno de los deportes más seguros que existen. De hecho, como está bien comentando Daniel, para bucear tienes que tener un compañero de buceo. Los dos tienen que conocer entre sí sus equipos, tienen que estar preparados. Y los cursos que se realizan son precisamente para eso, para mantener un grado de seguridad tan alto que sea virtualmente imposible que ocurra una eventualidad negativa. Tanto así, para complementar que ahorita la edad mínima para bucear son 10 años de edad. Un niño de 10 años ya puede comenzar a bucear con sus padres o sin sus padres, pero con la aprobación de un papá. Entonces, es una actividad que se está tornando ya hasta familiar. Las marcas de equipos están vendiendo cantidad de equipos con alta tecnología que hace prácticamente 0.001% que pase algo o algo por culpa de un equipo. Realmente, si llega a pasar algo que no debería, es por culpa de la misma persona o de una falla educativa de la persona. Exactamente. Pero Daniel, síguenos hablando acerca de lo que es la estructura del curso de buceo hasta llegar a ser instructor trainer. Bueno, después que uno se convierte en buzo básico, buzo open water diver. Permíteme, en ese punto ya tú puedes bucear, ya te puedes llamar buzo después de hacer el primer curso. Sí, ya cuando tú haces el primer curso ya uno se llama buzo. Se llama buzo recreativo porque es un recreacional, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente, después de ahí, porque tiene una limitante, el primer curso tú llegas máximo hasta 18 metros de profundidad. Y el buzo recreativo tiene un tope de 40 metros absoluto. Bueno, ya después de ahí estaremos hablando de buceos técnicos, buceos con descompresión, comerciales. ¿Qué es lo que hacemos? Buceo más que todo laboral. Por ejemplo, en el lago Maracaibo los buzos de PDVSA tienen que estar preparados adecuadamente, tanto para trabajar como para poder bucear en esos entornos, ¿no? Pero recreativamente llegamos máximo hasta 40. No es recomendado nunca llegar hasta los límites de las profundidades. Siempre es bueno estar un poco más bajo, ya que también la luz solar es la que alimenta los arrecifes de vida. Y uno lo que vas a ver, uno vas a contemplar, a disfrutar, a ver una tortuga, una langosta. Ahorita hay un pez que se llama pez león, que es una plaga en el Caribe, pero es un pez extremadamente impresionante. Pero realmente es un daño para el Caribe, pero está siendo muy llamativo. Hay concursos desde Cancún, Miami, hasta misma Cuba, Venezuela. Hacen concursos para ver quién saca más peces león. Yo tuve la oportunidad en Enero, en Calle Sombrero, de sacar cinco con el arpón y es espeluznante. Bueno, eso fue muy bueno. Tener un pez león pegado en la flecha es horrible. Hay gente que no lo saca por miedo, porque se ven monitos, pero es que realmente es una plaga y está comiéndose. Mira, Daniel, yo cuando pegué el primero, o sea, me quería salir del agua. Horrible, horrible. Porque es que tú sientes, él tiene unas espinas y el dolor es horrible. El único tratamiento que hay para el dolor es que te inyecten, ¿cómo es que se llama? Son medicamentos especiales para antitetánica, cosas así. Sí, no, no, lo que se le coloca lamentablemente a los pacientes que sufren dolores increíbles cuando tienen un tumor grave. No recuerdo, puede ser morfina, no recuerdo el nombre, algo así. El único tratamiento para tratar ese dolor es la morfina. Bueno, ahora tú comentas eso, no tanto al extremo, ¿no? El buceo tiene también como, es como una carrera, tiene como que un pensum y después del buceo básico están las especialidades. Las especialidades nos convierten en buzos avanzados, que podemos tener buceo profundo, que es entre 18 metros y 30, hasta máximo 40 metros de profundidad. Este buceo es un barco hundido, como pueden ver en las imágenes que hay un poco de un barco hundido. Ese es el Antilla. Lo bueno, sí, ¿sabes que el Antilla es uno de los barcos más impresionantes del Caribe para bucear? Es increíble. Y lo mejor de todo, que yo no sabía, a la última que fui para Aruba, lo bueno de esa especialidad de barco hundido es que tiene historia. Y a nosotros nos gusta enseñar a los alumnos de que no tanto es que vamos a bucear en una estructura que tiene años hundida, sino que aprendan de la historia. Hay un barco en Garuba, que es un barco maracucho, de la Segunda Guerra Mundial, que lo torpedió un submarino porque querían evitar que llegara petróleo a la isla. Entonces era un poco, tiene historia. Lamentablemente hay lugares del mundo que los barcos son impresionantes, pero tiene muy mala historia, mucha gente muerta, como Pearl Harbor, la famosa película. Por supuesto, claro. Ahí bucear es prohibido porque tiene un significado muy personal para los americanos. Muy trascendental, muy trascendental. Muy trascendental, en el Pacífico hay un lugar que se llama, no recuerdo el nombre, pero tienen como 40 o 50 barcos hundidos todos juntos y para algunos es el mejor lugar del mundo de buceo, como para otros es Hawaii o Miami. Estaba viendo hace poco que hundieron un portaaviones en Pensacola, si no me equivoco. Se llama USS Oriscani y es el primer portaaviones de la marina en Estados Unidos. Es increíble el buceo. Fue el primer portaaviones. Y lo mejor de eso, Edwin, ¿no? Le explico a Edwin porque Edwin es del grupo, el único que muy pronto se va a convertir en buceo, no ha tenido la oportunidad, pero muy pronto Edwin va a disfrutar de esta experiencia, ¿no? Lo bueno de ese buceo del submarino es que tienes varias profundidades, puedes hacer varios tipos de buceo. O sea, tú tienes la profundidad de 20 metros y puedes seguir bajando y se convierte en otro tipo de buceo, en otro tipo de aventura. Es correcto, Daniel. Correcto. Ahí hay buceo desde recreativo hasta comercial o técnico. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya yo estoy formalmente comprometido para realizar lo que es mi curso de buceo. Bueno, ya me he comprometido aquí con los amigos. Esperemos que ustedes también se animen. En la próxima parte seguimos con mucho más. Venimos con más de idioma de deporte. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!